Buenas, soy Iñaki Pérez y quiero mostrar mi apoyo a la candidatura de Esquerra Unida en Cayosa de Segura. Ante la gran labor que han hecho en memoria histórica y remunicipación de servicios, creemos que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Y por eso creo que Rubén va a ser un gran alcalde para Cayosa y todo su equipo. Adelante, compañeros.